¿Qué pasa, colegias frikis? Bienvenidos al trailer análisis presentado en la E3 de Hyrule Warriors. Empecemos. Con menos de dos semanas para el lanzamiento del juego en Europa, ya iba siendo hora de sacar el análisis de este juego. Desde que salió el primer trailer ha habido una diversidad de opiniones muy grandes sobre el mismo, pero cuanto más tiempo pasa, más emoción evoca de los fans. Basado en el juego, Destiny Warriors, Hyrule Warriors juegan de forma completamente diferente a cualquier otro juego de Zelda, pero con todos los detalles y personajes que hemos crecido amando. El juego se ve divino y han hecho un trabajo bastante bueno compaginando los gráficos y estilos artísticos diferentes de cada Zelda en un único mundo, y no puedo hablar lo suficiente sobre lo épico que suena la banda sonora de este juego. La música está diseñada para bombear tu sangre de emoción y hacer que sientas que la seguridad del mundo depende del resultado de tu heroica misión, y créanme que consiguen hacerlo. Una de las opciones que más controversia ha evocado entre los fans esperando ansiosamente este juego es la falta de cooperativo online. Hace poco, en el Nintendo Direct dedicado explícitamente al Hyrule Warriors, Nintendo anunció que el juego no iba a poseer un modo multijugador online para la campaña del juego, debido a que los FPS sufrían bastante en este modo. Como alguien que ha toqueteado un poco con el Destiny Warriors, puedo decir, y no soy la única, que el multijugador de esos juegos no es precisamente el más fluido del mundo, y para no disfrutar o estar quejándome sobre ello, prefiero que no esté. También hace falta mencionar que en su base y esencia, los juegos de Nintendo están diseñados para jugarlo en persona con amigos, y así es como voy a disfrutar yo de este juego. En cuanto al modo multijugador LAN, me encanta el hecho que el juego no se jugará en pantalla dividida. Una persona jugará con el Pro Controller o mando de Wii en la pantalla de televisión, mientras que el otro jugador jugará en la pantalla de Wii Pad. Y esto es algo que me sorprendió bastante no haber implementado en el Mario Kart 8 para añadir un quinto jugador. Sin embargo, echando de lado todos esos pequeños detalles, de lejos lo que hace que este juego sea único y diferente son los personajes. Cada personaje del universo de Zelda juega de forma completamente diferente, añadiendo horas y horas de rejuvabilidad a la campaña del juego. Por supuesto, cada personaje también contiene un abanico extenso de pequeños detalles y guiños hacia otros juegos de la saga que mantendrán felices a los fans de la serie. Sin embargo, no voy a pretender tener la experiencia ni sabiduría suficiente para hablar sobre ello, y por eso voy a cederle la palabra a alguien que tiene mucho más conocimientos que yo sobre el tema. Werling, son todos tuyos. Muy buenas a todos, soy Werling5, del canal de YouTube y web Universo Zelda. Y hoy estoy en Generation Freaky para daros detalles de los personajes jugables de Hyrule Warriors. Empezamos, como no podía ir de otra forma, con Link, el héroe. Utilizará como arma la espada Hylian. Como podemos observar, a Link le han cambiado un poco el aspecto. Tendrá una apariencia más similar a la de un guerrero, siendo también más ágil y acrobático. Todo un virtuoso con la espada. Viste una bufanda azul y un poco de armadura. El escudo ya no tiene estandartes del reino. Su forma de luchar es exacta a la de los juegos de Zelda. Espadazos limpios y secos. Algún ataque nuevo, como una estocada mágica que lanza a los enemigos. Combos muy poderosos, como cargar su espada y sorprender con un ataque giratorio. También usa bombas, pero será en momentos puntuales. Es un crack esquivando ataques y su ataque final es el golpe de gracia Twilight Princess. Un salto con el que te clava la espada y de ahí ya no sales. Otra de las armas que utilizará Link es la vara mágica o Magic Rod. Un objeto del juego Link Awakening. Aquí mucho más imponente. Con este aparato de última tecnología, Link puede crear columnas de fuego. Llamaradas que cobran vida a cual dragón. Lanzar ondas de fuerza. Hacer un lanzallamas de 5 surtidores. Un volcán tornado de fuego. Luego, se transforma también en un hacha lanzable giratoria y lanza meteoritos. Vamos, el arma definitiva. Acaba lanzando una bola gigante como habilidad última. Firmada por la trifuerza que barre todo a su alrededor. La última arma conocida para Link son los guantes de fuerza. Vistos en varios juegos, pero los más influyentes son los de Ocarina of Time. Vemos que Link puede portar el mangual de Twilight Princess con estos guantes. Link puede golpear a los enemigos y lanzarles piedras. Puede excavar y surgir del suelo para lanzarlos por los aires. Esto viene de los guantes topo de Skyward Sword y otros juegos. Golfea con el mangual e incluso puede electrocutar. También puede levantar una columna negra, un clásico de Ocarina of Time, y usarla como arma, para finalmente lanzarla y hacerla explotar. Con los guantes puede coger enemigos de cualquier tamaño, al igual que objetos. Con el mangual puede alzar los enemigos y golpear de forma muy potente el suelo. También se nos muestra que podemos vencer al durmiente con el mangual, golpeándole, finalmente, en su punto débil. Link es el personaje clásico de la saga. Su estilo está muy bien adaptado al juego y veo que será un personaje, quizás no el más carismático, pero sí uno muy jugable debido a su cantidad de combos, a primera vista fáciles, pues parece ser el primer personaje y con el que nos adaptaremos al juego. Le toca el turno a Zelda, la princesa de Hyrule. La han hecho como siempre, muy bella. Esta vez con una actitud y aspecto de Twilight Princess, realista y serio. Es una princesa preparada para la guerra, luz armadura en varias partes del cuerpo. Con los DLCs cambiará el aspecto y seguramente la actitud. En esta ocasión utiliza un estoque, muy bien pensado para el porte de una princesa. Y el sistema de lucha de Esgrima. Su forma de combate y de moverse es muy ágil, esbelta, ataca y esquiva. Puede usar magia creando flechas de luz que dispara con un gran arco. También puede crear rayos de luz y usar la magia junto a su estoque, haciendo una cruz en el suelo o un triángulo que hace un gran haz de luz desde el suelo. Puede lanzar flechas que se hacen gigantes y caen al suelo. Crea un cristal que acaba explotando. Como definitiva, suelta una gran flecha de luz que destruye todo a su paso. Zelda es una guerrera maga muy versátil y poderosa, aunque seguramente sea débil en cuanto a salud. Otra arma que veremos usando Zelda es una batuta, la de Wind Walker. Aquí vemos que el escenario es en Altaria, de Skyward Sword. Y Zelda con esta arma tiene un comportamiento más jovial, más acorde a la Zelda de Skyward Sword. Aparte de darles golpes de viento a base de batutazos, podremos hacer canciones de la saga, como la canción de las tormentas, que propulsa a los enemigos con la fuerza de un rayo. Zelda hace unos combos de lo más peculiares con el instrumento, creando pentagramas que electrocutan las hordas y las mueve dirigiéndolas cual orquestra, pudiendo crear también tornados que dispersan todo a su alrededor. Los enemigos no tienen nada que hacer con Zelda y su batuta, y menos si se pone a tocar la canción de Saria, su definitiva, que alza grandes rocas junto a los monstruos para hacerlos estallar por los aires. Zelda es un personaje de lo más poderoso a primera vista. Habrá que ver si tiene debilidades, que creo que serán notables. Otro personaje que se conoce desde el principio es Inpa, la Sheikah. En Hyrule Warriors mezclan su aspecto y comportamiento con lo de los ninjas y los samuráis. Es un personaje frío y serio, muy atlético y poderoso. Es la capitana Giliana, y porta una espada gigante. Un arma muy poderosa que parece ser lenta, pero nada que ver con ello. En sus manos es rapidísima. Espadas dos vertiginosos y tajos devastadores. Poderosos combos que incluyen una lluvia de espadas que crea una burbuja sobre el enemigo, y los deja atontados. Esquiva que da gusto verla. Crea espadas mágicas que lanzan en todas direcciones, y como definitiva se lanza hacia el suelo creando una onda expansiva aterradora. Es un personaje, con mucho poder de ataque y una excelente movilidad. Veremos que control tiene, parece ser difícil de manejar. No solo de grandes armas vive el guerrero. Impa puede usar también una Najitama, que es una especie de lanza con una cuchilla delante. Un arma, a mi ver, más peligrosa porque es muy manejable. Tajos por doquier y giros que recuerdan a un ventilador. Encima se puede prender y hacer estallar. Lo cava al suelo y lo usa como propulsión, para crear ondas de mucho poder. Crea columnas de Najitama que hace estallar. Hace un círculo Sheikah y aparecen cuchillas gigantes que se unen en el centro. Con Impa lucharemos contra Goma, uno de los jefes clásicos de la saga. Le lanzamos un chorro de aire al ojo. Se queda atontada y empieza la masacre. Tajos contundentes y un salto con unas tocadas justo en el ojo. Eso sí, envoltan llamas. Impa es un personaje temible. Los enemigos no sé por qué no huyen. Como ya he dicho, temo que será un personaje difícil de manejar debido a su poder y cantidad de combos. Su aspecto es perfecto. El estilo de Skyward Sword le queda fenomenal. Seguimos con Lana, el personaje nuevo creado especialmente para el juego. Lana, la maga blanca, es una chica de aspecto ágil y muy jovial. Pero que no os engañe, sus poderes mágicos son temibles. Utiliza una lanza que a la vez es una vara para combatir y puede invocar al Gran Árbol Deku y algunos de sus poderes. Vemos que utiliza una hoja Deku para barrer hordas de enemigos. La misma que os abató Link en Windwalker. También invoca a los hijos del Gran Árbol Deku, que lanzan nueces Deku, mucho más poderosas que en otros juegos, y saltan sobre los enemigos. No solo del elemento tierra y de lana, también invoca carámanos de hielo que hace explotar. Tiene un poderoso ataque en área que hace brotar ramas del Gran Árbol Deku para golpear el suelo. Y un ataque final en el que monta un mini Árbol Deku a modo de caballo y de ríos enemigos como si fuera un torneo medieval de lanzas. Lana tiene otra posibilidad de arma, un libro de hechizos, que aparte de usarlo para porrear al personal, lanza ondas eléctricas. También lo usa para crear muros en los que ella asalta y finalmente los hace estallar. Puede usarlos de diversas formas, como aprisionar al enemigo o empujar los bloques para barrer las hordas. El movimiento más gracioso es cuando crea un bloque cuadrado, se sube encima y empieza a hacerlo girar, aplastando todo a su alrededor, electrocutando y, como no, podría ser de otra forma, acabar en una explosión devastadora. Por último, nos muestra un potente ataque en área haciendo una bola azul que lanza al suelo y destruye todo a su alrededor. Lana parece ser un personaje muy divertido de jugar y controlar, y muy poderosa. Se nota que ha añadido lo del Árbol Deku para que tenga relación con la saga, porque si no, no tendría ninguna. Aún así, me gusta este personaje como lo han diseñado. Ha llegado el turno de hablar del personaje más raro del juego. Más que nada porque nadie se lo esperaba en Gyro Warriors, y ese no es otro que Maripola, la chica a la que le teníamos que encontrar sus insectos en Twilight Princess. De aspecto tipo niña de casa rica y delicada, viene volando en mariposa esta chica de extraños gustos. Os presento a... ¿La reina de los insectos? Pero que no os engañe, utiliza un parasol que da gusto, aborrea y crea tornados, pilla rabietas y se carga contra el enemigo lanzándolos con mariposas. Puede invocar escarabajos o ciervos volantes, más tornados y puede sobrevolar el mapa con una mariposa que cae y explota sobre las hordas de monstruos. El escarabajo enviste de forma devastadora. Lo puede invocar derribando todo a su paso y volver con el mariposa. Elegante y asesina. Su ataque final es atontar a los enemigos. Se vuelve una chica mariposa y lanza un vendaval. Resumiendo, un personaje de lo más pintoresco, que no me lo esperaba para nada, pero que al final le queda bien estar aquí. Este personaje sí que era de esperar, y es que Midna se ha ganado el corazón de muchos por ser una gran acompañante en Twilight Princess. Viene con el mismo aspecto, tan jovial y graciosa como siempre. Midna monta a lomos de Link Lobo, aunque le han cambiado el aspecto, así que este muerde y se lanza al enemigo. Midna también se desprende de él y lo lanza cual boomerang. Tiene su especie de coleta, mano, que crece y puede aplastar enemigos. Crear tornados, invocar otro lobo y que destruya toda el área, o que vayan en una misma dirección mientras ella va aplastando y golpeando con su mano. De un solo chasquido puede atontar a todas las hordas, y ella aprovechar para atacar. También puede usar la sombra fundida, elemento muy poderoso y maldito de Twilight Princess, con el que se transforma en una masa gigante de grandioso poder. Midna lucha contra Argorok, un jefe de Twilight Princess. Un dragón escupefuego. Ella le agarra la cola con sus grilletes y le ataca con su fuerza crepuscular. En definitiva, Midna es un personaje diferente y muy divertido de jugar, debido a su abanico variado de ataques. Uno de mis favoritos por su adaptación al juego, muy fiel al original. Toca el turno de uno de los personajes nuevos de la saga, Fai, la última compañera de Link en Skyward Sword y quizás la más charlatana de todas. Es la espada de la diosa. Es el espíritu de la espada maestra. Muy fría, severa y calculadora. De movimientos elegantes y gráciles, como si fuera una bailarina. Fai golpea a base de patadas, puede volar en círculos y machacar hordas de monstruos con mucha facilidad. Crea un triángulo de la tripuerza en el suelo, del que sale un haz de luz cegador. Puede girar y girar como si hiciera Valet para mandarlos todos por los aires. También invoca el haz de luz para tocar el arpa en el juego original. Y puede convertirse en una espada gigante. Crea un muro giliano que lo barre todo a su paso. Y su definitiva es transformarse en espada y clavarse en el suelo con el sello protector, eliminando el mal. Es un personaje bien adaptado, muy ágil, pero seguramente débil. Seguimos con el plantel de secundarios. Damos paso a Ruto, una de las sabias de Ocrania of Time. Es la princesa de los Zora, la raza hombres pez de la saga. Aquí ya no hay que cargar con ella. Ya sabe defenderse sola. De poste elegante y atlética. Este pez tiene mucho que dar. Crea una burbuja con agua en la que nada y hace explotar. Su forma de combate es similar a la de Drainthor en Majora's Mask, aunque mezclado con el estilo de Fai. Crea agua en la que se sumerge y sale con mucha fuerza. Es muy rápida. Puede hacer este ataque de forma continua y más poderoso. Invoca un pez de agua que lanza cual flecha hacia los enemigos, expulsándolos del mapa. Su ataque final es crear un tifón con el que se lleva todo por delante. Un personaje con buenos combos, mucho mejor de lo que esperaba. Otro sabio disponible de Ocrania of Time es Darunia, el jefe de los Goron. Armado con el martillo Megatón, un arma que usa a Link en el juego original. Fuerte, poderoso, pero lento al andar. Es el tanque del grupo. Martillea lo que ve e invoca piedras volcánicas para dejar el mapa literalmente vacío. Y mucho ojo con hacerlo cabrear. Quede muy buen rollo, pero se pone hecha una furia. Sube su velocidad y se hace una bola demoledora de gran poder destructivo. Lucharemos contra King Dodongo. Me sorprende lo rápido que esquiva y martillea. Puede crear explosiones con su puño y aplastar con su pesado cuerpo. Y saltar sobre su martillo para hacer una explosión múltiple. Su definitiva es ponerse como una moto y martillear con más fuerza que nunca. Uno de mis personajes favoritos. Me gustan los personajes de mucho poder destructivo. Un pelín lento al atacar, pero es el sistema de lucha que más me gusta. Muy divertido es jugar a primera vista y unos personajes con más vida, seguro. Demos paso al alter ego de Zelda, Sheik. Que no os engañe con su arpa. Es una Sheikah peligrosísima. Con el estilo de los ninjas, la guerrera Sheikah puede desaparecer y ya estás muerto. Sus ataques básicos a base de patadas y cuchillazos ya dan miedo. Pero puedes tocar con su arpa la nocturna de las sombras y hacer un aura de dolor constante. Con la canción de las tormentas se crea un área a su alrededor de electricidad. Que no deja títere con cabeza. Es el personaje más rápido, sin ninguna duda. Crea columnas de agua con la serenata de agua. Con el voler del fuego, crea explosiones de llamaradas e invoca meteoritos. Con el preludio de la luz, crea un área de luz que deslumbra a los enemigos. Puede cargar su fuerza para hacer una explosión de área. Y llevarse a todos los enemigos por los aires. Su definitiva es una lluvia y atajos para finalizar con un toque de arpa que deja a todos caos. Un personaje rapidísimo y muy variado. Me gusta, pero promete ser difícil de sacarle partido. Y además aprovechan todas las canciones de Ocarina of Time para hacer los ataques del juego. Llega el turno de los enemigos de la saga. Aquí siendo jugables. Empezamos con el clásico. Ganondor. El rey demonio y sus grandes espadas. Un ser poderoso, muy imponente y un gran espadachín. Desde dar espadazos sin descanso, hasta usar el poder de las tinieblas con el filo de la espada del mal. Este gran rey es muy rápido. Puede crear bolas de tinieblas que lanza a los pobres enemigos. Invoca el poder del mal para sacar a frote su versión bestia, Ganon, que da zarpazos del abismo. Tiene mucha variedad en combos con sus espadas. Su definitiva es cargarse del mal y colisionar con el suelo de forma brutal. Es el mal en persona. Uno de los personajes más poderosos. No veo nada malo en él. Quizás será su forma de esquivar lo único malo. Seguimos con Zan, el malvado rey usurpador. Armado con su cimitarra, os presento al ser más pintoresco del juego. Maripola es raro, pero este se lleva la palma. Pero no solo por su vestimenta, sino por su locura. Golpea a base de flecos de sus ropajes y espadas escondidas. Invoca tótems y demás objetos que usaba contra Link en el combate final en Twilight Princess. Puede crear marcas crepusculares y lanzar bolas de maldad. Crea portales que invocan a Wallmaster para aplastar todo su paso. Puede crear una gran copia de su máscara y hace saltar a todos los enemigos por los aires. Se enfrenta a Manhatla, un enemigo clásico de la saga. Vemos que tiene una muy buena defensa con sus espadas. Ataca al centro del poder del jefe con su ataque giratorio. Mientras que se vuelve gigante para aplastarlo cual juguete. Puede atontar de un solo golpe. En su definitiva se vuelve gigante y se tumba en el suelo, derribando todo a su paso. Es sin duda el personaje más divertido de jugar, por su extraña forma de ser. Pero pinta a ser muy difícil su control. Por último nos queda Hirahim. El primer villano en Skyward Sword. El Lord Demonio con su espada demoníaca. Otro personaje de lo más peculiar. Es como un arlequín pero con tendencias pervertidas y muy fanfarrón. Da repelús en ocasiones. Muy poderoso y ágil. Crea magia que propulsa a los enemigos en diversas direcciones. Y puede transformarse en espada. Al igual que Fai, es el espíritu de la espada, pero de la demoníaca. Esquiva con mucha facilidad y controla la gravedad. Alza a los enemigos y les asesta miles de espadas. Puede transformarse en su forma final. Mucho más poderosa y oscura. Crea rombos como cuchillos que lanza. Más combos de ataques con gravedad. Y una poderosa onda expansiva como definitiva. En buenas manos puede ser una pesadilla. Pero se nota que es también un personaje no apto para novatos. Hasta aquí la descripción de los personajes jugables. Hyrule Warriors es un juego que promete horas de diversión. Y no solo con el abanico de personajes que haya a nuestra disposición. Sino porque su sistema de combate es complejo y engancha a los fans del hack and slash. Y demás juegos de combos imposibles. Con la guinda de las opciones online es un juego muy completo. Eso sí. Si eres fan de Zelda y de este tipo de juegos de lucha. Si no es así. Poco te va a gustar este juego. Resumiendo. Un juego muy divertido en el que disfrutarás como un loco destrozando hordas de enemigos. Me despido. Soy Werling V del canal Universo Zelda. Muchas gracias por haberme dejado hacer esta colaboración. Y que la fuerza de Gilia esté con vosotros. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti Werling por haberme ayudado a hacer este vídeo. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. Y nada coleguillas frikis. Hasta aquí el trailer de análisis de las Hyrule Warriors. Que sale el 19 de septiembre. Dejadme saber vuestros pensamientos y opiniones sobre el juego. Como siempre. Y si los vais a pillar. A pesar de que no hay un modo multijugador online. Creo que sí va a haber otro modo de jugar online. Pero no es para la campaña. Eso es lo único que sé. No se ha confirmado nada más por ahora. De resto. Esto ha sido todo por hoy. Soy Andrea Generation Freaky. Chao.